Y ellos se habían ido a buscar a unas amigas cuando se encuentran con estos reverendos hijos de remil mierda, porque la verdad que no hay otra forma de presentarlos y de calificarlos, donde les vino bien, por lo que se sabe, yo hablé con Valeria varias veces, le mando un beso enorme a toda la familia, Tiziano estaba muy dolorido hoy, mañana lo van a operar, le quebraron la mandíbula, tiene un pequeño desplazamiento, un dolor. Aparte, lo que le va a venir ahora es una embole, porque además él viajaba el jueves para competir, él representa a la Argentina, es un chico bueno todos, además de hermosos, súper deportistas, súper responsables, y yo creo, me atrevería a decir que creo que a Tiziano lo salva el estar tan bien físicamente y el poder resistir semejante, Piña, porque Tiziano es un tipo muy armado, muy entrenado. Y me atrevo a decir que es eso lo que lo salva, digo, porque yo no sé si él se hubiera caído, qué hubiera pasado con estos sabientes. No me dio palabra, no pasó nada, había alguna persona que le dijeron tincho, que es esta forma de llamar a alguien como medio cheto, como si fuera un calificativo. Sí, aparte, uno ve las imágenes y claramente él iba con su hermano caminando, que sale corriendo a buscar a su hermano. Hay algo muy raro en el video, que es algo muy sutil, que es como unas luces azules, que se ve casi como, ¿viste? Era un patrullero. Era un patrullero. Mientras le pegan. Era un patrullero. Sí, ahí hay un patrullero le pegan. En realidad es lo que acá es la policía de la ciudad. Hay un patrullero de la policía local en el lugar, que está habitualmente en la puerta del boliche, que se puede ver que deben ver el episodio porque ocurre al lado y no hacen absolutamente nada. Y ahora estamos hablando de esto, Maju, porque él, su mamá es famosa y todo, pero la relación entre violencia, juventud y nocturnidad, está en la escena en todos los bolichos de la Argentina y desde siempre. Lamentablemente, un común denominador. Vamos a hablar con el doctor Germán Puñanoli, que es el abogado de la familia. Hola, Germán, muy amable. Gracias, gracias por salir unos minutos con nosotros. No, por favor, Maju. Muchas gracias. Gracias. Bueno, te queremos preguntar lo que calculo que has repetido incansablemente en todos lados, pero básicamente, si se pudo identificar, estuvieron dando vuelta unas imágenes de estos chicos saliendo del boliche, si hay alguna novedad, si se puede ayudar en algo. Viste que uno, ante estas ocasiones, dice, bueno, ¿en qué uno puede ser útil? Bueno, ya han sido de mucha utilidad, ¿no? La verdad que hoy, en este día especial para ustedes, que es el Día de Periodistas, han reivindicado mucho la labor, porque yo creo que este caso, sin desmerecer el trabajo que está haciendo la Fiscalía y la Policía, que desde el primer momento han trabajado mucho. Esto tiene mucho que ver con lo que hizo el periodismo en el día de hoy, para lograr que la gente empiece a aportar datos, que pueda hacer la identificación de estas personas. Todavía no tenemos ninguna concreción, pero han avanzado mucho en la investigación a raíz de la difusión de las imágenes. Claro, porque hubo imágenes, Germán, donde claramente, bueno, si llega a ser uno de mis hijos, Dios mío, a patadas lo llevo a la comisaría. Digo, claramente son imágenes que cualquier familiar, cualquier amigo puede reconocer. Digo, había muchos pibes ahí. Sí, sí, bueno, pero hoy lamentablemente la gente a veces tiene temor de colaborar con estas investigaciones. El Estado a veces no da la respuesta adecuada a quienes son testigos, a quienes colaboran, a quienes aportan una información. Por eso es importante que el sistema, en ese sentido, el sistema judicial que funcione, que funcione de pleno, porque es una cosa sin cadena con otra. Claro. Y ahora, Germán, ahí se ven las imágenes de un patrullero. ¿Con qué tiene que ver? Esto es como lo que sería acá, no sé, la policía de la ciudad, o es un patrullero oficial de la policía de allá. Sí. No, es una especie de guardia urbana municipal, lo que antes era la guardia urbana municipal, que se llama ahora una oficina de control. No obstante, eso, esa oficina de control, si bien no son policías, penséme, cualquier funcionario público que esté en esa situación tiene total poder y facultad de atender a una persona, de detenerla, de retenerla. Tiene el deber de hacerlo. ¿En dónde estaban ellos? ¿Estaban mirando la escena? ¿Ellos estaban mirando la escena? ¿O estaban en otra situación? En el momento en el que se producen los golpes, no se los ve, o en principio en esta cámara no se los ve, luego sí se los ve en la puerta de la disco, podrían venir del interior o no, eso no está confirmado, están citadas a declarar estas personas, están identificadas. Lo que sí tenemos conocimiento es que las chicas que estaban con Tiziano pidieron ayuda, pidieron socorro, le pidieron la intervención y aparentemente ante esa situación no respondieron, no hicieron nada. Claro, porque los pibes estos se quedan un rato deambulando, no es que salen corriendo. No, claro, claro, estuvieron antes merodeando la zona y después también se lo ve en algunas imágenes, por eso a raíz de esos contactos que van teniendo con otras personas que podrían ser conocidos de ellos, es que se está avanzando en la investigación. ¿Qué pena les cabe a quienes lo golpearon si se los identifica? ¿Y cómo está Tiziano hoy? Porque Tiziano estaba por viajar a competir, sabemos, entiendo que esto no va a poder realizarse, va a tener que ser operado, no sé, ¿cómo se vincula el tipo de lesión con la carátula y la pena que vayan a cumplir una vez que los detengan? Bien, en cuanto a las penas, de mínimo, de base, esta es una lesión grave, por la entidad que tiene las lesiones, por el tiempo de recuperación que va a tener, pues son lesiones de recuperación muy lenta, con lo cual, para nuestro entender, es una lesión grave que podría tener pena de hasta seis años de prisión. Eso si no se suman otros agravantes, como pudiera ser el uso de algún elemento contundente o arma, en uso propio o impropio, que hayan utilizado algún elemento en el golpe, o también que se pueda evaluar esta situación de la frase que le dicen antes a él de tincho cuando lo golpean, qué fue lo que motivó que se produzca esta agresión, esta locura que llevaron a cabo estos jóvenes. Germán, dos cosas. Por un lado, ¿en qué situación los padres se enteran lo que sucede? ¿Quién los llama? ¿Quién los contacta? Y por otro lado, si a la gente de esta guardia, no sé, guardia local, no sé cómo llamarlo, les cabe algún tipo de pena, de sanción, porque es gente puesta ahí para que no sucedan cosas, que se les pide socorro y no accionan. Bueno, los que llaman a la familia son Tiziano y Benicio, porque ellos se refugian en un bar cercano a la zona porque salen corriendo. Fíjense que en el video se ve claramente cómo Tiziano se lleva a su hermano y lo saca del riesgo que estaba corriendo en ese momento, lo arrastra y lo saca de la situación, porque eso podría haber terminado en cualquier cosa. Si no, ellos se refugian en ese bar, ahí los llaman a Valeria y a Alejandro para que los vayan a buscar, les cuentan de la situación, los esperan ahí. Eso es cómo se da ese desenlace. Perdón, ¿me preguntaste otra cosa más? Sí, lo de la guardia, si les cabe algún tipo de sanción. Bueno, eso por supuesto que estará en investigación también. Fueron identificados y si el fiscal lo considera, nosotros también vamos a evaluar qué medidas llevar adelante como querellantes. Y si entendemos que hay alguna responsabilidad comprometida o que hay algún elemento o evidencia que así lo indique, se ampliarán los cargos. Es una lástima, porque uno siempre piensa que hay una situación que los compromete si la otra persona muere, porque decís, bueno, pero si lo hubieran agarrado... Ahora, cuando alguien, gracias a Dios, tiene la dicha de zafar como Tiziano, después todo parece que es más leve, pero no es nada leve lo que sucedió. No, porque además es un escalonamiento. Están puestos ahí además, ¿no? Claro, y esto sucede todo. O sea, ahora estamos hablando de esto porque Tiziano tiene la suerte de ser hijo de una figura pública. Pero ¿cuántos pibes van a un boliche y son golpeados y no pasa absolutamente nada hasta que alguien muere? Bueno, es que en realidad tiene que ver con esta cosa de la discriminación. Digo, porque lo de Fernando fue por negro, por decirlo de alguna manera, guasa, y lo de Tiziano por cheto. Y si no es por linda y si no es por gorda. En realidad es la agresión por la agresión misma, ¿no?